Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. La más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes como cada martes, bienvenidos a Justicialismo peronista en esta querida familia y radio militante que es Radio Rebelde. Buenas tardes, si querés comunicarte, mandarnos un mensaje, meterte un poco en la asamblea de Radio Rebelde, no tenés otra cosa que comunicarnos tus mensajes, tus criterios, tus opiniones al 11-2690-8496, 11-2690-8496, o al teléfono de nuestra producción que es 11-6227-1972. También podés escucharnos por YouTube, como escuchaste en la tanda, arroba Radio Rebelde AM740. Podés escucharnos también por la web, escribiendo en minúscula radio rebelde punto ar todo junto, radio rebelde todo junto punto ar. Y también por la radio abierta, sintonizando AM740, y también nuestra segunda radio, AM1570. También salimos por la radio Alma de Canals, la FM Alma de Canals, de la ciudad de Canals, en Córdoba, en el sur de Córdoba. Así que un abrazo grande también a los compañeros de Córdoba, a los compañeros de toda la provincia de Buenos Aires, del país, hasta donde llegamos, en esta hermosa argentinidad, y en esta bella hispanidad, porque sabés que nos escuchan también en muchas partes, en otras partes nos llegan mensajes de Alemania, de otros lugares también. Así que, compañeros, bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa. Nuestra editorial, bueno, como siempre, el mensaje de Vaperón en este 21 de mayo del 2024, nunca te olvides que lo único que un falso profeta, gorila, solo te puede dar esa angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Primer bloque, miren, los pueblos que no tienen memoria y que no defienden su historia política, saben qué pasa, no tienen futuro. Cuando tergiversás, cuando honros respetás la historia, y tratar de tergiversar el pensamiento de Perón, y decir que hay un peronismo de izquierda, un peronismo de derecha, resulta que volvés a tropezar con la misma piedra, llamarle mi ley, llamarle mi ley. Y, este, ¿salimos bien? Perfecto. Y, bueno, y no tenemos futuro, ¿sí? No tenemos futuro, como un movimiento nacional y popular, cuando tergiversás, cuando el movimiento nacional y popular es el movimiento nacional peronista. Y los periodistas sabemos y creemos que cualquier país se recapitaliza con el trabajo acumulado que produce su pueblo, que es el verdadero Estado nacional, tergiversado por un montón de versos, deuda, dólares blue, oficial, y la negrada de los cucas, no entendemos la dualización y la libertad individualista. Los pueblos que no tienen memoria esclarecida y consciente, como es el título de esta editorial, y que además no defienden su historia política, no tienen futuro. Solo el pueblo peronista salvará al pueblo de la nación argentina, porque para un argentino no hay nada mejor que un peronista, y hoy ser peronista es un deber. Y cuando volvamos a reconquistar la grandeza de la nación, y la felicidad del pueblo, ser peronista tal vez sea un derecho. La ideología justicialista o justicialismo es un conjunto armónico de ideas, fundamentales del ser nacional, que posibilita una visión total del hombre y la mujer argentina abarcando, miren, su espíritu, su alma y materia. Esa es nuestra ideología, en relación con el mundo y con la vida. Es decir, con la mirada, si querés, de tu núcleo ético, de tus creencias, y con la mirada, si querés, tu como visión del mundo, y además tu mirada sobre la vida, tu mirada filosófica sobre la vida. O sea, no solo te damos en qué creer, sino en qué pensar, en qué creer, con la comunidad organizada, que es su pisamiento filosófico. Y además, eso que crees, cómo desarrollarlo en la vida, que es a través de nuestra ideología, plasmada en el cuerpo dogmático de la Constitución, sancionada el 11 de marzo de 1949. Y ese pensamiento filosófico, si interesa conocerlo, es la conclusión del Congreso de Filosofía de Mendoza, que tuvo cuatro precongresos, desde el 47 hasta el 49, y clausuró con un Congreso en Mendoza, que está volcado en la obra literaria llamada Comunidad Organizada. Hay tres pensamientos filosóficos de esa tercera posición en el plano político internacional. Son principios, por eso son de carácter filosófico y político, trascendente, inmutable, no varían ni se renovarán con las circunstancias geopolíticas de tiempo o de lugar, y no podrán someterse a cambios por los vaivenes de una contienda electoral. Tampoco será sometida a procesos de tergiversación, y menos aún, a la traición ideológica por medio de la ambigüedad, de esto de que hay peronismo de izquierda y de derecha, todas estas boludeces que inventaron, para ver si podían colar un socialismo recalentado, por medio de la ambigüedad y la transversalidad doctrinaria. La doctrina peronista son las formas ideológicas, o la forma ideológica, o la forma ideológica de ejecutar el proceso político. La forma de ejecución ideológica del proceso político. La forma de ejecutar la ideología peronista en la realidad, en el terreno práctico del día a día. Es por ello de que no existe un dólar, como decía la pasada Cristina, un dólar de moneda oficial y forzosa en la Argentina. Porque tenemos soberanía política, y porque tenemos una moneda nacional que es la nuestra, el peso argentino. Es por ello que la ideología justicialista es sustancia permanente, y alimenta al ser interior del militante y del dirigente, más allá de los tiempos. Es como el depósito de fe cristiano, el depósito de fe judío, de la Torah, el depósito cristiano del Evangelio de Cristo, el depósito musulmán del Corán. Esos depósitos de fe son sustancias permanentes, y alimentan el ser interior del militante y el dirigente, así como marca la senda por la que habrá de transitar el ser humano en pleno ejercicio y defensa de los derechos que nos regara, con toda su extensa obra política partidaria y de gobierno, el teniente con toda su extensa obra en los recálculos subrayo, política y partidaria y de gobierno, del teniente general Juan Domingo Perón, y que defendió a rajatabla la compañera María Eva Duarte de Perón, y que constituye la jefatura de la conducción del movimiento nacional peronista, que además repitió en esa conducción política partidaria y de gobierno la compañera María Estela Martínez de Perón o Isabelita Isabel Perón. Y este movimiento nacional peronista, que aún hoy, pasados 80 años, no ha sido orgánicamente institucionalizado, y siempre tratan de desvirtuarnos, inventando que el partido justicidista arrancó en el 47, falso, de falsedad absoluta, y que han sido selladas a fuego, estos conceptos de organización partidaria como un movimiento, en cada militante, sin sectarismo ni exclusión es posible, porque la militancia peronista no ha sido privatizada y su conducción no se concesiona. Así como no se vende la patria, tampoco se puede privatizar la militancia peronista, pero a pesar de que reiteradas veces haya sido traicionada por quienes usurparon el poder, casualmente en nombre de Juan Domingo Perón. La ideología justicialista es la sustancia imperecedera, la doctrina peronista es una forma de ejecución, es un reflejo fiel de la ideología, la doctrina peronista es un reflejo fiel de la ideología que se adapta a cada etapa de la evolución social solo respecto a los medios que rodean a las personas. Es decir, lo que se adapta y se actualiza la doctrina, pero no la ideología, ¿se entiende? Por los medios que rodean a las personas distintos en el tiempo y en cuanto al progreso inevitable de la historia. Esto permite la correcta elaboración de la plataforma programática peronista en cada contienda electoral. Porque la plataforma programática electoral o partidocrata, o sea, del partido, la plataforma programática y partidocrática del partido es circunstancia, pero la ideología justicialista es sustancia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces la plataforma se adapta. Ahora digo, ¿cuál es la plataforma programática peronista de la oposición a mi ley? Que alguno me diga, por favor, porque la verdad estuve buscando, buscando, buscando. El único que apareció el otro día con un plan fue debido, hecho hace, calculen, 20 años más o menos. ¿Sí? Y además referenciaba al modelo argentino para un proyecto nacional, que eso es importante. La ideología justicialista, justicialismo, es la tercera posición filosófica de la vida digna que se realiza a través de la justicia social, concepto político que se impuso en el mundo con esta nueva visión doctrinaria y que en la doctrina peronista solo se adapta en los medios y no en los fines y fundamentos de su ideología ni de su filosofía. La plataforma partidocrática electoral que con los partidos políticos se exhibe en cada contienda electoral es simplemente, como dije anteriormente, una circunstancia programática, no tiene otro valor. Por ello de que se peleen por la presidencia del partido, me parece loable, que los compañeros compitan en internas, sin dedo, sin dedo, pero que de ahí supongan que conducen al peronismo, me parece que tienen que dejar de tomar lo que toman. ¿Sí? No tiene nada que ver. La circunstancia programática de un partido con la conducción ideológica, la militancia ideológica del justicialismo. Por eso digo que a veces la escuela, el seminario superior, que a veces lo venimos dando, la escuela superior peronista, y el seminario superior de cátedras nacionales peronistas, es como la estación de servicio, como la gasolinera, dicen los brasileños, porque realmente en la militancia práctica del día a día se adquiere la experiencia de la conducción táctica y la conducción estratégica. Pero cada tanto tenés que ir a la estación de servicio y volver a cargar el tanque para que no te quedes sin nafta y termines en otra cosa o para que no se te desvíe el camino. ¿Ok? Por eso de vez en cuando hay que hacer una parada, como dice mi amigo Freyveto, en la gasolinera o en la estación de servicio. Aún desde el socialismo de todos lados, porque se han perdido, pasa con el radicalismo. O sea, los muchachos llegan al radicalismo, hacen rosquita en el partido y después pelean por un cargo. ¿Y dónde está la ideología de Alé, la ideología de Yrigoye, de cuánta gente, de cuánta gente del radicalismo? No puedo hablar, un rato largo conozco bastantes y conozco bastante el radicalismo, pero estamos en justicia y elismo peronista. Pero muchachos, digo, armen la escuela, formen a los compañeros, a los militantes. Los militantes no sirven para pintar paredes y pegar a Fitch, nada más. Por eso, por ello también, la conquista del poder político implica la ejecución de un programa apoyado en principios sólidos, sin variables, de nuestra tercera posición filosófica en el plano político internacional. No alcanza a decir boludeces en un discurso. Exaltar el dólar o la fundación mediterránea, como pasó con esta mujer, que la verdad, ya se tiene que dar cuenta, ¿no? Pedir el retiro voluntario. Y contenida en nuestra ideología justicialista, no tiene una desviación. Yo, como, digamos, teniendo la ideología justicialista en la mano, no puedo reconocer a la fundación mediterránea como un logro extraordinario que tiene el país. Porque es imposible. Es antitética. Son dos polos opuestos, ¿sí? Y contenida en nuestra ideología justicialista, que expresa en cada época de la vida argentina, la doctrina peronista, pero que no modifica la ideología, sino que exhibe los mismos fundamentos aplicados a los medios actuales. Por eso se usa la doctrina. Pero la doctrina no es la ideología, ¿eh? Por eso digo, cuando te dice clase, querés venir a una clase de doctrinamiento, salir rajando. Porque ya te están cagando, o sea, ahora si te dicen, mirá, estamos dando un seminario sobre ideología y filosofía justicialista, bueno, ahí para la oreja. ¿Sí? Pero una clase de doctrinamiento, amigo, es otra cosa, ¿eh? Nuestra doctrina peronista surgió y surge permanentemente en la Argentina para el pleno desarrollo de la conciencia nacional y latinoamericana. Es una permanente alternativa a la bipolaridad entre los extremos ideológicos capitalistas, que puede ser conservadorismo, neoliberalismo, libertarismo, los libertarios, ¿sí? Y el otro extremo los socialistas, ¿sí? Democracia cristiana, socialdemocracia y socialismo auténtico y la mal en balde. Por eso digo, esta permanente alternativa a la bipolaridad, pero nosotros no estamos en el medio. Es una tercera posición. Capitalismo es la primera posición, la segunda posición es el socialismo marxismo, ¿sí? Y la tercera posición es el justicialismo. Por eso hablamos de tercera posición. Quebrando ideológicamente la bipolaridad de los poderes mundiales y las larvas de sus cipayos, sicarios enquistados en los partidos políticos actuales, miren, si ustedes busquen en la web el RAP, la red de acción política argentina y fíjense cómo se juntaron todas las larvas en un solo zapallo. Están infectando en un solo cuerpo, digamos, ¿no? ¿Cómo se pueden juntar todos los tipos? Está metado todo. Y dice, no, yo soy justicialista, la otra es del PRO, el otro es radical. ¿Qué tiene que ver, cuál es la organización que generan como resultado? No, porque la traversalidad, la pluralidad, ¿qué pluralidad? Andá a preguntarle a Xi Jinping cuál es la pluralidad china, o a Putin, o a Biden, o a Trump. Preguntarle cuán pluralistas son tan pluralistas. Preguntarle cuán pluralistas son ellos, ¿no? O sea, ¿sí? Que están viendo a ver cómo terminan de matar dos millones de palestinos bajo las órdenes de Estados Unidos con el gendarme de Benjamín Netanyahu, ¿sí? Por eso digo, quebrando ideológicamente la bipolaridad de los poderes públicos a la larva de los cipayos sicarios enquistados en los partidos políticos y muy especialmente en los medios de comunicación actuales. Terrible. La siembra ideológica de los cuadros dirigentes del movimiento nacional peronista, institucionalizado, bajo la personalidad jurídica en 1099 en un momento, allá por el 2001. No, no estoy diciendo. Por el 2000, eso lo hizo González, Alberto González Sanzac siendo Inspector General de la Inspección General de Justicia. Y por mandato el General Juan Domingo Perón a través de la prédica doctrinaria constante, no sólo dentro de nuestras propias fronteras, sino además en el continente latinoamericano y en el mundo. Es lo que posibilitó, incluso contribuyó al despertar de la conciencia de los pueblos sojuzgados en nuestra región, más aún frente al programa circundante que nos ofrece la realidad local e internacional actual. Porque, miren, la izquierda hizo desperotes en todos lados, en Brasil, en todos lados. Por eso tuvieron una dictadura brutal que todavía están sufriendo, ¿no? En cambio, Perón creó organismos, creó el Fondo Latinoamericano de Liberación, creó la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, el Atlas, inició el ABC para poder armar, el propósito era armar los Estados Unidos del Sur, por eso empezó con el ABC Argentina, Brasil y Chile, ¿sí? Y después no pudo seguir porque se avivaron los ingleses y lo tiroteaban como perro, ¿no? Lo tirotearon, lo querían matar, sí o sí. Nuestras características políticas y doctrinarias nunca fueron las de un partido político plataformista, sino que nos constituimos históricos que definitivamente en un gran movimiento ideológico nacional de tercera posición en el plano político mundial. No existe un peronismo de derecha ni un peronismo de izquierda porque constituimos la tercera posición ideológica tan distante de la derecha como de la izquierda. Tampoco nada tenemos que ver con los inventos de la centro izquierda o del populismo, del pan peronismo, del filo peronismo, de joder, peronismo, como nos definen los cipayos y traidores que pretenden hacer desaparecer nuestra ideología. Y entonces escuchemos al alzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, el obispo y cardenal padre García de Jorge Inácio García Cuerva. Y lo otro que pensaba y ya paré terminando que hoy que celebramos la vida del general Perón creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto. Alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo. Alguna vez cuando dije éramos chicos dijimos yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles. Cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás. Cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco y estas fechas son buena ocasión es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado. Hay días que decís ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esas veces que se eligieron y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor de esa primera vez. Algunos habrán sido con la democracia otros habrán sido años después y otros habrán sido muchos años antes. No importa no competimos por épocas. ¿Viste? El que conoció Perón el que no lo conocía el mejor tiempo para vivir el más maravilloso es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea. Yo quiero un país distinto. Yo quiero un mundo distinto. Yo quiero ser testigo de buenas noticias. Yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento. es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social porque la lucha producto del odio destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito con algunos que creían que a Perón les gustaba la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha porque la lucha es producto del odio destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos dirigentes políticos sociales testigos de esperanza testigos de buenas noticias que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto. No podemos no poseemos hoy como oposición un proyecto nacional y popular ideológicamente pluralista porque no contamos con un plan de revolución nacional y concluso denominado modelo argentino para un proyecto nacional. por eso cuando los muchachos hablan de pluralidad ideológica tengan cuidado porque no es para juntar mezclar pato toro dinosaurio con gorriones no tiene nada que ver se habla de un plan de revolución nacional cuando nosotros como los peronistas tenemos que nos legó Perón el modelo argentino para un proyecto nacional no somos un movimiento nacional y popular sin identidad porque somos el movimiento nacional peronista no hay un movimiento nacional sin apellido el apellido del movimiento nacional y popular es peronista movimiento nacional peronista con profunda identidad propia profundamente humanista popular y cristiano porque se es peronista por conciencia nacional por procedencia popular y por convicción personal tampoco existen sectores revolucionarios peronistas por la sencilla razón del que el peronismo nació ha sido y es saben que es un movimiento revolucionario entonces el que es peronista per se cuando saca el carnet dice revolucionario entonces no existe el sector revolucionario peronista por la sencilla razón del que el peronismo es una revolución en sí mismo nació ha sido y es un movimiento revolucionario se organizó en cuatro etapas que ninguno la volvió a repetir por las dudas la etapa doctrinaria preparación humana primero después del 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 de 17 de octubre al 45 al 24 de marzo del 46 la etapa de la toma del poder 24 de marzo perdón miren cualquier cosa dije desde el 17 de octubre del 45 al 24 de febrero del 46 cuando se ganan las elecciones es la etapa de toma del poder o el proceso de contienda electoral o de gobierno y Perón asume el 4 de junio del 46 y después la etapa dogmática es cuando comienzan a aparecer los cuerpos dogmáticos de la revolución del dogma de ideología la filosofía y entonces el 9 de junio del 47 surge la constitución económica y se declara la liberación nacional ahí el 9 de julio de 1947 en San Miguel de Tucumán después el 11 de marzo de 1949 se sanciona la constitución nacional de los argentinos la constitución justicialista porque la revolución justicialista es una revolución de justicia social por eso nace de su estatuto revolucionario que es su ideología nace el sistema jurídico de carta mayor el marco superior para todos los argentinos que es la constitución justicialista sancionada el 11 de marzo de 1949 y si ustedes leen esa constitución en su primera parte que es el cuerpo dogmático van a encontrar todo el tratado ideológico del justicialismo lea búsquenla y leanla porque vale la pena no van a perder el tiempo van a encontrar ahí las razones profundas filosóficas ideológicas que sostiene como revolución como revolución justicialista el movimiento nacional peronista la etapa dogmática concluye con la sanción de la sanción digo sanción con fuerza de ley porque además se sancionó la declaración filosófica en el plano político internacional la declaración filosófica porque vean el capitalismo tiene su tratado filosófico que lleva como nombre en su obra literaria la riqueza de las naciones de Adam Smith allá por el 1700 después por el 1800 nace aparece como tratado filosófico con su obra literaria el capital de Marx de Carlos Marx y Friedrich Engels y el 9 de abril de 1949 nace como tercera posición después de la primera capitalismo y la segunda el marxismo aparece el justicialismo y su obra literaria se llama la comunidad organizada eso fue el 9 de abril de 1949 cuando concluye el congreso de filosofía internacional que comenzó con su primer congreso el 7 de marzo de 1947 en el teatro nacional Cervantes entonces ahí tienen tres etapas de la revolución justicialista la etapa doctrinaria o preparación humana la etapa de la toma del poder y la etapa dogmática y por último la etapa de la institucionalización política del movimiento nacional peronista y con su doctrina nacional de gobierno que se sanciona el 14 de agosto con fuerza de ley de 1954 donde Perón declara ante el mundo cuál es la doctrina nacional de gobierno de la revolución justicialista nada más ni nada menos esta es la razón por la cual un dirigente político peronista que está animado por nuestra ideología se convierte sin ninguna desviación ni duda posible en un ser humano arquetipo de la sociedad y vive cada acto de su vida en un constante compromiso con sus ideas y su pueblo realizando en función del Estado absolutamente todo cuanto afirma en sus palabras empujado ética y moralmente por nuestra doctrina peronista a realizar cualquier sacrificio por el efecto propio de sus convicciones y si esto le parece que es una frase bonita cuéntenme porque tenemos más de 30.000 desaparecidos y 2 millones que se fueron exilados al exterior entonces prestemos atención porque la historia de la revolución que usted dice ahí está tuvo héroes no martes porque nosotros tenemos una negación con los mártires pero tuvimos unos héroes de la puta madre y entonces hay que tener en cuenta cuando digo esto que el militante peronista está obligado a realizar todo cuanto afirma y empuja ética y moralmente con su doctrina peronista a realizar cualquier sacrificio por el efecto propio de sus convicciones de sus principios convicciones el dirigente peronista se determina muy fácilmente y se mide por las conductas y sus acciones la sociedad moderna encuadrada en los esquemas liberales del socialismo de la derecha del capitalismo no se definen derecha ni izquierda casi un quilombo porque tratan de ver cómo sobreviven en una zanja de mentiras de obviedades se están muriendo de 8 a 10 pibes por denutrición por día de qué me están hablando ¿saben por qué aprobaron la ley de base? porque les conviene a todo les conviene a todo por eso aprobaron la ley de base a los diputados y acordate que en senadores si no pegan el travesaño le pasa raspando ¿sí? entonces esta sociedad moderna encuadrada en los esquemas liberales marxistas liberales y capitalistas liberales que permitió por actual omisión la complicidad o acción publicitar algunos traidores a la patria y al movimiento peronista usando el disfraz de peronista han abrazado los ideales liberales en plena conciencia surgido allá por el año 1789 con la revolución francesa ahí está la la génesis de estos progresistas y de estos falsos profetas peronistas y que hoy como todos vemos a diario está conformada y confabulada para evitar por cualquier forma posible yo creo que ni duermen en la noche posible la unidad de criterios y opinión o sea la unidad de concepción peronista para la unidad de acción peronista y entonces saben que pasa poder dividido poder controlado y la verdad que ya ni siquiera los imperialismos ya las multinacionales vienen acá sino que se les canta la vida porque no hay unidad de concepto ni unidad no hay una propuesta no hay un plan de gobierno de la oposición para oponerse y para disputar el poder con Javier Milen no existe no existe son todos discursos dale con los discursos han podrido a la gente con el discursivo ya está viejo ya está porque para algunos hipócritas de la élite nacional dividir es gobernar en democracia por eso vive el Felice debatiendo ¿qué van a debatir? por eso el debate es la base el fermento la levadura de la división argentina y división de los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial división en partidos políticos ¿sí? porque el partido representa una parte de la sociedad y el movimiento representa todo la sociedad son dos conceptos diferentes podemos tener movimientos socialistas por supuesto podemos tener movimientos radicals por supuesto pero vamos a contener a toda la sociedad todas las expresiones de la sociedad no una parte partido viene de partir tres caudillos de los partidos políticos porque como nos enseñó el general pero la conducción política es un arte y el caudillismo es un oficio porque el conductor trabaja para el pueblo y el caudillo para sí mismo el conductor está obligado a vencer en cada disputa electoral y el caudillo a ver si participa y que se lleva como cargo para finalizar nuestra sociedad también ha sido la receptora del último invento del liberalismo y que desde hace más de 20 años también se infiltró como modalidad en la herramienta electoral llamada partido justicialista el liberalismo de izquierda el marxismo liberal y el liberalismo de derecha o neoliberalismo que jamás usó el general Perón en su vida partido justicialista jamás lo usó el general Perón en su vida y que venga alguno a demostrármelo no existe cuando se lo trató de imponer el general Agustín Lanuce dictador de aquella época porque si no no permitía que el peronismo participara políticamente en el país no lo habilitaba entonces Perón dijo estábamos todos muy calientes queríamos romper todo y Perón dijo muchachos no se calienten metió el partido justicialista en un cajón y dije ¿sabe cómo se llama esto? Frente Justicialista de Liberación listo ya está junto a mí dos o tres partidos más y escribimos el Frente de la Alianza Frente Justicialista de Liberación y después estos tipos siguen a la inversa al frente de todo el frente por las dudas el frente de nada te sale el gordo este yo sé cómo se llama el salame este que es diputado nacional y te dice yo soy Frente Todista decime qué carajo es el Frente Todismo como ideología el gordo este Valdés me acordé el nombre Eduardo Valdés soy Frente Todista yo se lo escuché decir yo quería agarrar y tirar un botellazo al televisor digo cómo puede haber un HDP así que ningunea a Perón que ningunea al peronismo de esa manera cuando vivió toda la puta vida del peronismo ¿no? o sea del pueblo peronista que hoy sufre la mortandad por desnutrición de 8 a 10 pibes por día hasta el año pasado yo tenía llevado la estadística 1700 pibes por año unos 7 pibes por día hoy la FAO y la UNICEF está diciendo que en la Argentina se mueren por desnutrición de 8 a 10 pibes por día no está diciendo yo ¿eh? cuatro líneas internas ¿no? la cuarta la cuarta y cuarta desgracia que tuvimos acá fueron líneas internas que fue sectorizar las opiniones de los partidos políticos para el debate para su debilitamiento y en nuestro caso para ganar la organización del movimiento peronista desde adentro apareciendo la renovación peronista primero con Cafiero como etapa del proceso de desviación partidaria no para otra cosa sino para desviar ideológicamente el peronismo de la que nos alertó el general Juan Domingo Perón en su discurso del 24 de mayo de 1974 y yo quiero porque todo lo que digo lo baso en criterios archivados registros comprobables que escuchen el discurso de Perón del 24 de mayo de 1974 cuando nos alerta del turro este que quería la renovación peronista como lo intentó Matera Raúl Matera en su momento el lobo Augusto Timoteo Bandor acá hubo mucho mucho muñeco que trataron de reemplazar a Perón claro porque pensaron que era fácil y estos boludos que están ahora también piensan que es más fácil todavía en el Congreso Nacional esto pasó el 24 de mayo de 1974 en el Congreso del Movimiento Nacional Peronista celebrado en el Teatro Nacional Cervantes está el discurso grabado escúchenlo porque nos alerta de todo esto donde nos pidió la institucionalización del Movimiento Nacional Peronista que nosotros en julio del 2000 lo institucionalizamos el Consejo Nacional el Comando Nacional Peronista con perseverancia jurídica en 1999 y esto esto nos pidió Perón a 32 días de su muerte 94 de mayo de 1974 el General Perón define claramente la escala de valores que debemos observar primero la patria luego el movimiento y por último los hombres estableciendo de esta manera una jerarquía de valores morales y políticos y sociales permanentes primero la patria el hombre debe prodigar a la patria que es el pueblo no el otro como dice esta porque van de vuelta al individuo en vez de buscar la comunidad van al individuo porque tienen otra ideología amigo cuando te dicen la patria es el otro pues tiene otra ideología la patria es el pueblo y sus mejores y grandes esfuerzos el hombre debe prodigar a la patria que es el pueblo sus mejores y grandes esfuerzos comprometiendo en ellos su vida a ver si los 30.000 desaparecidos luchaban por el otro o por la patria que es el pueblo ¿te entiende? segundo el movimiento lo ubica en segundo término y será el instrumento natural que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales no al partido sino al movimiento el instrumento natural partidario del peronismo es el movimiento que unirá al pueblo en torno a los objetivos nacionales y lo conducirá a cumplir con sus deberes patrióticos con el pueblo de la nación argentina de todo el pueblo argentino y por último los hombres los intereses individuales no podrán jamás anteponerse ni a los intereses del movimiento ni a los intereses de la patria menos todavía aquí se incorpora uno de los más importantes valores la calidad solidaria y altruista del hombre en función de la justicia social y para la mujer militante peronista que busca alcanzar sus objetivos individuales pero siempre en tanto estos intereses no sean contrarios al bien común y general de todos por ello también el general perón dejó bien claro quien sería el sucesor del movimiento nacional peronista cuando dijo mi único heredero es el pueblo repito dejó bien claro general perón general juan domingo perón quien sería el sucesor el heredero del movimiento cuando afirmó mi único heredero es el pueblo entonces es cuestión de que los herederos nos presentemos a la sucesión y comencemos a abrir la herencia y nos dejemos de joder el respeto leal e inquebrantable a esta tabla de valores genera un constante enriquecimiento en cada una de las tres etapas de esta comprensión doctrinaria cumpliendo el ciclo de comprensión y realización ideológica que retorna al hombre nutriéndolo de nuevos mejores valores filosóficos ideológicos y políticos el hombre se reconoce a sí mismo como una entidad absoluta con espíritu alma fuerza para cumplir su destino de hombre trascendente de un destino común y no como instrumento de la misión de ningún ningún cipallo de estos caudillos que tenemos hoy un hombre nuevo que ejecutará cada una de sus obras por su patria y por su pueblo yo no cuando hablo de cipallo y cicosos traigo referencia me miren a la cabeza rápidamente hasta el desperote que hay en Matanza con este muchacho Fernando Espinoza con la chica esta que lo procesaron por abuso digo ¿ustedes se imaginan si hubiera estado viva Evita que pasaba con un muchacho de estos? o sea lo digo lo digo porque no puedes cagarte en la historia tirar todo para atrás porque te pusiste loquito y aparte no solo eso sino el derecho humano que tiene esta persona ¿está? por eso esta escala de valores primero la patria de segundo el movimiento y por último los hombres no es casual ¿eh? ¿sí? ni tampoco nuestro principio filosófico que es esencialmente humanista humanista el respeto absoluto por el ser humano ¿sí? popular el respeto por el pueblo y cristiano o sea ¿dónde carajo encuadra lo que hizo este muchacho? ¿sí? los objetivos de los partidos políticos están orientados a la formación de dirigentes de cualquier forma posible por eso tenemos otro resultado aún sin contenido ideológico también como tiene hoy el peronismo como tiene el radicalismo el socialismo la izquierda ¿sí? estos dirigentes responden a consignas de intereses de sus partidos y hasta de sus intereses personales contrarios a su pueblo y nacionalidad como queda demostrado y generalmente varían sus posiciones en cada circunstancia electoral yo te puedo mostrar fotos de Urtubey abrazado con Gerardo Morales y ahora aparece en el frente amplio juzgueño con los pibes que se supone que están en el peronismo fatal muchachos paren un poco la pelota ¿sí? y a los efectos de consolidar la codicia de sus patrones el caso de la izquierda de acá ya saben que mira Breckman hay varios muchachos que están en la nómina cobrando todos los meses de la fundación Open Society o Sociedad Abierta de George Soros ¿sí? entonces a diferencia de los partidos políticos el movimiento nacional peronista se organiza con cuadros superiores cuadros intermedios militantes activistas y adherentes esta estructuración responde a la necesidad de encuadrar y participar al protagonismo directo de totalidad de los estatus sociales y culturales conduciéndonos a la conquista de los objetivos de intereses nacionales y populares reconociendo una sola clase social la clase trabajadora ¿saben por qué? porque el trabajo es el centro del modelo peronista el modelo económico peronista no existe otra condición ¿por qué? porque nuestro modelo peronista de economía peronista es trabajo céntrico ¿saben por qué? porque la economía de un país se recapitaliza y se capitaliza con trabajo acumulado estoy casi no voy a seguir predicando esto ¿no? tantas veces hasta que le entre la cabeza a todo el mundo un país económicamente se capitaliza y se recapitaliza si está en la quiebra como el nuestro con trabajo acumulado eso hasta Donald Trump lo sabe y cuando se asuma en noviembre la presidencia de la nación lo primero que va a reactivar es todo el trabajo que pueda la producción del trabajo norteamericano nacional y norteamericano porque la tiene clara de que Estados Unidos que debe 25 billones con B larga billones billones de deuda externa tiene Estados Unidos tiene una deuda externa de 25 billones de dólares lo que pasa es que como imprimen los papelitos con los cuales tienen que pagar la deuda no tienen problema de imprimir 25 billones pero sabe sabe perfectamente Donald Trump que se capitaliza a Estados Unidos con trabajo acumulado no con otra boludez por eso nosotros tenemos una clase social la clase trabajadora pero entiendan que es una clase socioeconómica la clase trabajadora esta definición conceptual en lo económico y en lo sociopolítico significa de que tenemos un modelo de economía centrado en el trabajo y en el ser humano por eso cuando hablo de armar una cooperativa de trabajo y emitir certificado de inversión de aporte laboral estoy diciendo que el trabajador no es un costo económico en el proceso de la producción sino que es un inversor económico en el modelo de economía en el proceso económico es un inversor y que invierte trabajo y que es eso tiempo de trabajo consumido ponerle hora a hombre lo que se te cante la vida pero tiempo de trabajo consumido y eso tiene un valor de guita en papel moneda constante tiene un valor económico ese tiempo de trabajo consumido entonces el trabajador es un inversor ¿saben por qué chicos? porque el trabajador se invierte a sí mismo invierte su vida ¿está? estas 7 o 8 horas que te pasas laburando ¿sí? ¿qué te parece que son? o vos pensás que la recuperabas va mañana pasás por el turno del tiempo y te devuelven dos meses ¿cuánto querés? ¿dos meses o uno? no eso de tiempo de trabajo consumido no recuperas más es tiempo consumido chicos tiempo de existencia existencia de vida entonces el trabajador se invierte o sea en el proceso económico invierte lo más que su vida y saben que detrás de su vida también invierte su familia entonces hay que ponerse a pensar un poquito el rol del trabajo otro tema que podemos tratar otro día es el rol de la mujer en la vida política argentina el movimiento nacional peronista es dinámico por eso y permanentemente activo como una organización del peronismo a través de su constante método de acción y organización porque el hombre no puede vencer al tiempo lo único que vence al tiempo es la organización ¿por qué? porque vos suelabas que hacías un director un gerente y tenés siete tareas principales por día no podés hacerlas todas tenés que por lo menos delegar cuatro y dedicarte a tres y además vos no podés trabajar más de ocho horas por día o sea que si no tenés una organización en torno a tuyo no sale nada no vas a poder hacer absolutamente nada y después el tiempo de vida es finito en cambio la organización es eterna ¿sí? por lo tanto el hombre no puede vencer al tiempo y la mujer tampoco sino lo único que vence al tiempo es la organización por eso lo que han se han dedicado estos animales las bestias a desorganizar el peronismo desorganizar el movimiento obrero organizado con una CGT que no se sabe qué es o sea han desorganizado el tiempo ¿está? y la historia para poder llegar a esta situación donde con una ley de bases que es un desastre que sabe que es atentatoria al principio de la vida la votaron todos muchachos no pero hay 100 votos dejate de joder la votaron todos ¿sí? por eso el movimiento nacional peronista es la escuela natural de formación de dirigentes políticos y gremiales que en el futuro ocuparán los cargos de responsabilidad con vocación de servicios ¿a quién? al pueblo que es la patria bajo nefastos augurios sin embargo de lucha fratricida como vemos hoy día rotulado por la consigna libertad igualdad fraternidad como 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 establecen los esa libertad igualdad y fraternidad son de los masones masonería te hablaré de eso el rap el rap esta red de acción política argentina es un modelo de masonería derivado de la masonería y van todos los boludos ahí estos principios de libertad igualdad y fraternidad surgieron de la revolución francesa con la propuesta de la doctrina liberal emergieron en el mundo contemporáneo de los actuales partidos políticos y así nos ha ido y estamos bastante bastante desparramados por lo menos los peronistas y los radicales también y los socialistas ni hablar el movimiento nacional peronista es un concepto de totalidad marcadora que solamente utiliza al partido político como instrumento electoral pero nunca condujo al peronismo del partido político simplemente como mero instrumento electoral para poder cumplir legalmente con las leyes liberales que existen y le marca al estado las necesidades sociales culturales y económicas para que el mismo pueda conducir el país a través de su gobernante hacia el bien común que es el fin de existir del estado que somos toda la sociedad argentina si la sociedad argentina no vive dentro de un sistema de bien social común no existe el estado argentino el movimiento nacional peronista se eleva por sobre todas las divisiones más allá de las estrellas luchas partidocráticas de las inútiles luchas generacionales y de las absurdas discriminaciones de hombres y mujeres así como de los peligrosos enfrentamientos entre civiles y militares nacionales y de las pugnas interesadas entre distintos estratos sociales y la esclavitud en articulaciones sociales como los movimientos sociales que no logran conquista de superación sino decadencia más decadencia y su presión biológica por la mortalidad por desnutrición infantil es de terror y además son enemigos de la promoción social sustentable ¿saben por qué? porque se detienen en la contradicción primaria y secundaria de la lucha de clases y se pintan la cara de peronistas para ver si pueden seguir militando las pelotudeces del marxismo el movimiento nacional peronista suma a gran conjunto del pueblo argentino a través de sus cuerpos orgánicos que debemos reconstruir la CGT Confederación General de Trabajo la CGE Confederación General Económica la CGU Confederación General Universitaria la CGP Confederación General de Profesionales y Técnicos incorporándolos bajo un ferviente propuesta patriótica para que unidos inicien el camino hacia el logro de las grandes metas nacionales conformando el Consejo Nacional o el Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista porque estos cuatro estas cuatro organizaciones confederaciones constituyen los cuatro cuerpos orgánicos del Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista el Movimiento Nacional Peronista es un gran centro de permanente y renovada energía que el propio efecto de su eterna incansable ideología justicialista que va creando una dinámica de renovado valor y gran contenido moral a través de la doctrina peronista que evitará los vicios de la burocracia y la inoperancia dentro del Movimiento Nacional Peronista se conduce por persuasión y la conducción política del peronismo es un sujeto colectivo porque se conduce por persuasión entonces cuando vos aprendes conducción estratégica y táctica te enseño te enseñamos que es la conducción por persuasión y que es la conducción política como sujeto colectivo y convencimiento pleno de la convicción ideológica cada hombre o mujer del movimiento cumple con su misión porque está convencido de su meta deja de ser instrumento de la partidocracia para convertirse en un dirigente consustanciado con las metas nacionales y sociales de su pueblo en la patria chica que es esta Argentina soñando con los Estados Unidos del Sur en la patria grande latinoamericana el movimiento nacional peronista está imbuido de una voluntad inquebrantable luchando contra la injusticia social de la que vive la izquierda y la derecha que hoy llaman la izquierda y la derecha por eso votan toda la misma ley de bases de bases porque arden en sus entrañas del movimiento nacional peronista de pasión revolucional y se enriquece espiritualmente en cada mística de la ideología peronista que dicta la doctrina peronista en cada etapa de la evolución social por lo que se adaptan los medios de aplicar los elementos ideológicos sin tergiversar sus fundamentos estos valores son los que hacen que ningún hombre o mujer del movimiento nacional peronista claudique ni capitule ni renuncie jamás a su misión histórica que le fuera encomendada por el general Perón Eva Perón e Isabel Perón porque cada militante peronista lleva y llevará siempre un bastón de mariscal en la mochila por último una frase esclarecedora para derrotar a las ataduras que nos dividen y retomar la revolución inconclusa como movimiento nacional peronista nos dice general Perón cuando llegue el momento propicio le haremos un entierro de primera con seis caballos blancos al partido político y llegaremos a otra organización ¿saben cuál es? el movimiento nacional peronista Juan Domingo Perón y entonces pasamos a escuchar a un conjunto extranjero es medio contradictorio pero me pareció oportuno para darle un poco de ritmo de rock a Cientis en un tema musical extraordinario que es de música ligera que es de música que es de música